Buenas tardes, mi nombre es Celia Sanmiguel, soy analista principal de Gartner y acompaño el mercado de los proveedores de telecomunicaciones y de tecnología con foco en América Latina. Aquí en la conferencia de Gartner de CIOs de México, he hecho algunas ponencias y una de las más importantes se refiere a traer tu propio dispositivo. En realidad, vemos que cada vez más el consumidor final, la persona común, como yo, como usted, como nosotros, está llevando su propio dispositivo de cómputo, su propia tableta, su propio celular al trabajo. Esta es una nueva tendencia que viene poco a poco, que ya está más madura en los mercados de Norteamérica y de Europa y de Asia Pacífico, pero que también viene trayendo un impacto en el mercado latinoamericano y en México. No tanto por el lado de smartphones, de celulares inteligentes, pero más por el lado de las tabletas. Y si hacemos una encuesta dentro de las personas que, por ejemplo, frecuentan nuestras conferencias, vemos que ya en lo que es tabletas, más del 70% de las personas han comprado su propia tableta para usarla en el trabajo. ¿Cuál es el desafío para las empresas con esta nueva situación? En realidad, administrar ese nuevo equipo que se integra a ser una plataforma más y, más que todo, la cuestión de la seguridad para proteger la información de la empresa o las aplicaciones de la empresa que van a ejecutar en ese dispositivo personal, creando una situación de una máquina que es al mismo tiempo un dispositivo de trabajo y un dispositivo personal. Las empresas tienen que tener políticas muy claras para establecer los límites y las reglas de lo que cada uno tiene que hacer en términos de soportar, de manutención, de poder apagar, de poder actualizar, en fin, las responsabilidades y derechos del dueño o del propietario que es la persona y de la empresa que está, que se está beneficiando o que tiene parte de su información ahora en ese nuevo dispositivo. Existen algunas herramientas como Mobile Device Management que ayudan para ese escenario, pero eso ya sería motivo de otra conversación. En relación a México, México es un país que refleja bastante la estrategia de Norteamérica. Por tanto, las tabletas más conocidas y más usadas aquí son normalmente las plataformas IOS o Apple. y en lo que es tabletas sí ya vemos una adopción y una penetración de los usuarios aquí en México, pero no tanto todavía en lo que serían celulares o PCs, pero esa tendencia debe crecer para el futuro. Es todo lo que tenía para decirles. Gracias.